Hola que tal amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Caso Tech y hoy vengo en primer lugar a corregir uno de los datos que di en un vídeo anterior cuando hablé de aquel dron que volaba para la TVG, para la televisión de Galicia por lo visto el piloto se llama Sergio y la verdad es que yo hice una cosa que estuvo mal porque dije una cosa que no era la que tenía el dron no era una batería de repuesto encima sino que era el paracaídas que es obligatorio cuando se vuela por encima de personas y es un detalle que no pude ver porque estaba bastante alejado del punto en el que volaba el dron aunque me lo han corregido en uno de los comentarios y por eso es por lo que lo vuelvo a decir hoy aquí en este vídeo este vídeo además hoy lo voy a hacer un poquito para hablar un poco de cositas que se han estado hablando en las últimas semanas del mundo DJI en primer lugar una de las últimas presentaciones que se han visto son en canales como por ejemplo el de Hattu que se ha mezclado fotos de lo que sería una nueva Osmo Action 2 una Action 2 que para mí es prácticamente la misma cámara que la que tenemos visto hasta ahora la Action 1 entonces no cambia para nada la estructura pienso que no van a sacar una cámara con carcasa como la que tenían anteriormente pienso que va a ser algo diferente la forma pero se ha podido ver que tiene un 8K 60 fotogramas por segundo lo cual es de agradecer como habíamos visto también en algunas otras filtraciones de un 7LV hace más de un mes que iba a tener GPS y otras cositas más pues se espera que sea lanzada poco después que la GoPro Hero 10 y seguramente pues será un poquito mejor que la GoPro Hero 9 y esperamos que también lo sea pues que sea igual de buena en estabilización que la GoPro Hero 10 pero como aún no ha salido tampoco podemos hablar de si va a ser mejor o peor pero se puede especular que vaya a ser un poquito mejor que esta GoPro Hero 9 otra de las cosas que se han filtrado también es por ejemplo ese nuevo DJI FPV Mini Light que se ha vuelto a hablar hoy en el blog Diosita LV que seguramente es un dron que saca en próximos meses seguramente cerrando ya el verano y también se ha escuchado un poquito sobre lo que sería el Mavic 3 en realidad no se ha escuchado nada del Mavic 3 se ha escuchado que definitivamente están cerradas las cadenas de producción del Mavic 2 lo cual hace suponer que han empezado ya a producirse esos Mini 3 como sabemos la empresa china DJI no ha tenido muchos problemas con los chips han sacado prácticamente en estos últimos años unos 4 drones diferentes como ha podido ser el Mini 2, el DJI Air 2S, el Mini SE y el FPV o sea que seguramente tengan platinas o electrónica suficiente para los próximos drones y más o menos será de esto todo lo que quería hablar hoy en este vídeo para finalizar os voy a poner una pequeña timelapse un hiperlapse que hice del atardecer bueno de cómo se escondía el sol en la playa de Musia antes de ayer y nada, decidiros que os suscribáis al canal dadle un like si os ha gustado el vídeo y nos vemos aquí en Castrotec en un próximo capítulo gracias, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!